Hoy conoceremos a un niño que nació de 7 metros, a lo largo de los años no paró de crecer Y como causaba mucho desastre, los del pueblo donde habitaba decidieron echarlo Lo que ellos no sabían, es que lo necesitarían para que lo salvara a todos Así que ponte cómodo, que esto es Homero el Gigante Pero antes, gracias por pasar a un nuevo video y por todo tu apoyo, ahora si comencemos Esto se va a poner feo La historia inicia en una vieja cabaña, con el nacimiento del hijo de la familia Simpson Lo malo es que este era enorme, y dejó a su madre muy cansada Tenía que tomar leche directa de las vacas, cuando jugaba con sus amigos, terminaba bastante mal El tiempo fue pasando, Homero encontró su profesión como un gran talador de árboles Era bastante bueno en lo que hacía, otros trabajadores eran encargados de hacerle el desayuno Lo malo es que arruinaba todo lo que estaba en su camino, hasta llegar a sus tostadas A veces se tragaba algún compañero, pero ya sabían por donde debían salir Todo marchaba relativamente bien, aunque con mucho desastre Así que un día los pueblerinos se juntaron, para ver que harían con Homero Ya que se están quedando sin dinero, sale muy caro vestirlo, alimentarlo y reparar lo que destruye Ellos proponen emborracharlo, y sacarlo del pueblo, así no sabrán ni donde está Un rato después lo van a ver, le dicen que se quiere tomar un trago Le llevan una carreta llena de cerveza, y al tomarlo se queda dormido Entre todos comienzan a arrastrarlo, al amanecer ya lo han dejado fuera del pueblo Y Homero dice que ya nadie lo quiere, todo triste pica una montaña, de poco a poco va armando un bonito toro Para tenerlo como compañero, se acuesta a dormir, esa noche un milagro ocurre, su escultura cobra vida Homero se para feliz, le dice que serán mejores amigos, que se llamará Ben y siempre estarán juntos Así comenzaron su viaje por todo el mundo, creando montañas humientes, convirtieron valles en desiertos E incluso hicieron un parque nacional de cerveza, por si eso no fuera poco Y Juan luchaba contra grandes titanes para salvar la tierra Junto con su amigo toro continuó su largo viaje, hasta que una tarde, sus ojos vieron una chica de la que quedó enamorado Por suerte a ella igual le gusta, corren para darse un abrazo, pero ella descubrió que se trataba de un gigante Homero le dice que no se preocupe, que relaje la raja, que no la va a aplastar, que es muy linda y acuerda tener una cita La lleva al museo de animales, se los tira todo encima, igual de una sortija de matrimonio, que le queda como un cinturón El tiempo pasa volando, Homero le dice que ya llevan años juntos, que si cuando van a hacer lo que hacen las parejas En eso son interrumpidos por una estrella fugaz, pero resulta que es un meteorito Que se dirige al pueblo del que corrieron a Homero Su final ha llegado, el alcalde les dice que hay un hombre que puede salvarlos En corto van a pedirle ayuda al gigante, él le responde que ahora que está en problema si lo quieren, pero que antes lo corrieron Ellos le dicen que tiene razón, que ya lo quieren, eso lo alegra y decide salvarlos Toma una rama como un bate, está listo para repeler el meteorito Pero antes le pide un beso a su novia, y el meteorito entra por otro lado A como puede lo saca, pero se quema las manos, así que lo tira con todas sus fuerzas Lo malo es que cae en otra ciudad, lo bueno es que logró salvar a su gente Y con eso termina esta gran historia Y así termina este capítulo